Hola, 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 amigos, amigas, pues les presento mis plantitas. El día de ayer por la noche hubo un intruso en mis suculentas y miren cómo amanecieron. Mira, me las mordieron todas, se las comieron. Gracias a Dios que el tallo nos lo tocaron. Pues aquí tenía uno, un sedo, un burrito y se comieron todo lo que era el tallo. Se lo comieron, solo dejaron los pequeños hijitos o hojitas que empezaban a salir. Miren, aquí tenían otro sedo, miren, le comieron todita las hojas. Miren, aquí había otra suculenta de esas que le llaman rocillo. Miren, me le arrancaron una hoja. Aquí tenía una... Un esqueje de lo que es una... Las orejitas de Chuet. Miren, me le mordieron ahí. Pues miren, esto fue lo que pasó. No sé qué insecto sería, pero sí. Miren. Esta opuntia amaneció tirada conmigo. Creo que había sido algún gato que me la botó. Vamos a ver, solo Dios sabe lo que pasó. También aquí este otro, este es un graptopétalo. Y también, no sé qué pasó, amanecieron, se comieron un tallito, chiquitito que había. Estaban las hojas solo tiradas. No sé, la verdad. Aquí está otro sedo que tengo por aquí. Miren. Arrancaba. Esta era la parte de aquí. Miren. Comido. Miren, las hojitas. Comidas por la mitad. Todas las avias le comieron. Aquí tengo unas agortias. También. Me le comieron la mitad de la puntita de la hoja. Qué tristeza la que me da. Tanto que la he cuidado. Pero lo que sí me da más pesar es mi calacho en panda. Miren. Tan bello que está. Bueno, esto es todo. Miren. Miren. Gracias.